Palomo, yo puedo hacerte un álbum en tu soya. Yo soy el abusador, el mejor. Para que te maten, para que te maten. 100% los mineros, 100% los mineros. Y que relámpago Hernández, te hago un beat, tú me paras. Aquí te damos un final, más peor que una mara. Mira mi cara rara, mi voz dispara. No compare la Cayenne con la Suzuki Vitara. Soy más rápido que un polvo en cabaña de Fly Chitara. Tú me quillas como pela de mi abuela con la vara. Si viviera en Puerto Rico, no respetara la jara. Como estoy aquí todos los días que te me paras, ladrones. Les filmamos autógrafos, mormones. Estoy vivo por oraciones que Palin me encomienda. Tantos dilan la senda, you know, que yo camino sigiloso. Soy peligroso como un tigre en lo pino. Dicen que son asesinos, dialogan como agripinos. Parecen mis vulgueres, son mansos como dinos. Yo soy claro, ustedes no son de nada. Me alaban que hablan mierda, hablan de más. 100% los mineros, me ídolo en este lápiz, me ídolo en este lápiz. 100% los mineros, me ídolo en este lápiz. 100% los mineros, me ídolo en este lápiz. 100% los mineros, tú lo vas a venir. ¿Qué es lo que es? 100% los mineros, me ídolo en este lápiz. Me ídolo en este lápiz. Tú das pena, lagarto con cadena, pero ajena. Te daremos una condena, peor que en el caso llena. Te damos con pitola, te damos con chilena. Soy patico muy parado para agua, con la guagua llena. Y yo sé que duele, como el polvo que tú hueles. Vaquero no va a viajar porque no tiene papeles. Y aunque me cele, y aunque te rebeles, sigo siendo papeleta. De dos mil y tú eres un chele. Mis seguidores a mí me siguen siendo fieles. Y si tú no me conoces, porque en tu casa no hay reyes. Soy rabia, desde que usaba tenis sabia. Explotamos tu moral como trenes en Arabia. Yo estoy claro que tú estás al antiflico. Y que no te oras con torres porque tú quieres perrito. Porque tú quieres perrito. Yo, DJ Randy, Mundo RD.